Adiós. Adiós. Ay, mucha suerte, ¿eh? Yo creo que muy rápido vas a encontrar otra estúpida que se vaya contigo a tu hacienda. ¿De qué estás hablando? Vete de aquí. No te quiero volver a ver nunca. No te quiero, Juan. No vientas. Ay, vámonos tú y yo. Vámonos de esta casa donde no me quieren. Tienes obligación ante Dios y ante todos los hombres conmigo. ¿Yo qué voy a tener obligaciones contigo? Después de tanto engaño, de tantos daños que nos has hecho. Bueno. Reconozco que no fue la mejor manera para ser tu esposa. Lo acepto. Pero ahora lo único que queda es que sigamos adelante. Entiende que no quiero nada contigo. Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo de aquí, sin mi maridizo, no me voy. Mira, mira, un matrimonio en medio de mentiras no es válido. Ay, pero tú también me quieres, Juan. No te hagas. O por lo menos quieres conmigo. ¡No vuelvas a hacer eso! Lo único que quiero es el divorcio. No, 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 chiquito. Como dice la canción, el divorcio como es pecado no te lo doy. Así me educaron tus papás. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa, Yadira? Nada, Jacinto. No, ¿cómo nada? Usted trae algo que tiene. Pues nada. Lo que pasa es que fui a la tienda de doña Carmelita y vi unos aretes que me gustaron harto. ¿Y a luego? Pues que como ahorita no está el patrón de metro, pues ya no tengo dinero y no me alcanzó. ¿Quieres que yo te preste? No, Jacinto, ¿cómo crees? Ya, no, si háganle, ¿quiere los aretes o no los quiere? ¿De veras, Jacinto? Claro. Pues si yo siempre he estado aquí para lo que tú quieras, Yadira. Para todo lo que se te ofrezca. Gracias, Jacinto. Mira, yo te prometo que en cuanto llegue mi patrón, pues te voy a pagar hasta el último centavo. ¿Qué es verdad? Quiero que el ingeniero, ahora que venga, encuentre todo en orden, ¿sí? Sí. ¿Ahora sí van a regresar? Por el momento, nada más él, sí. Ay, no me diga que no se encontentaron, señor. Ah, que... Por favor. Uno no se puede meter en esas cosas de ellos. Ándale, tú vea que todo esté limpio y que todo salga bien, en orden, ¿sí? Muy bien, señor. Adiós. Adiós. Oye, Jacinto. ¿Cómo? Pues es que yo estoy tarde. Y me he dado miedo a andar a mí sola. ¿Y yo no te doy miedo? No, pues ¿cómo crees, Jacinto? Si te conozco desde que éramos bien chamaquitos. Pues sí, pero soy yo, hombre, Yadira. Pues sí, pero tú eres diferente. Tú no eres como todos. Tú eres bien trabajador, no eres borrachote. Yo nunca te he visto tomar. Y pues o no se te sube o no se te nota. Pues no me gusta. Oye, ¿y eso tú? Pues ya ves que acá a todo el mundo le gusta. Hasta el patrón Demetrio. Pues luego el doctor Mogélez es el más borrachote de todos. Pues mi padre era así. A lo mejor por eso no me gusta. Qué raro, ¿no, Jacinto? Aquí a todos les gustaría ser como su padre. Pues a lo mejor para hacer las mismas cosas que él hizo. Sí. Eso. Hola. ¿Te hizo llorar otra vez? No. No, él no. Lloró por lo que pudo haber sido. Bueno, si lo amas, díselo. ¿Cómo me dices eso? ¿Pero qué tiene? No hay sentimiento más noble y más hermoso que ir con la persona que amas y decirle que lo quieres. Yo no le puedo decir eso. Él no me quiere. Tal vez sí. ¿Que no lo vimos? ¿Con otra mujer? Bueno. Las apariencias se engañan. A lo mejor era una amiga, una conocida. Ay, sí. Agarrados de la mano, ¿no? No. A mí no me vuelve a engañar nunca. Bueno, cálmate. Entonces, olvidemos eso y cuéntame, ¿por qué llegaste tan contenta? Ya ni siquiera te pude contar el notición. ¿Cuál? Ya no te voy a tener que correr más dinero. ¿Cómo? Pues resulta que tengo una herencia. Y gracias a eso te voy a poder pagar todo lo que te debo. ¿Qué te pasa? Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos llenaste de lodo. No me recuerdos, no más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. Si terminar conmigo, ya no venías pensando. Déjame estar. Está bien. Vas a cumplir como prometiste. Me alegro. Algo te molesta, ¿no? Dime qué es, por favor. No hagas caso, yo soy el menos indicado para reprocharte algo. Es más, comparto tu alegría. Pero algo te lastimó. Si te hice algo, por favor, dímelo. Te lo juro, yo lo que menos quiero es que tú sufras. Te quiero mucho. ¿De verdad? Claro que sí. Te quiero mucho. Bueno, pues, hasta mañana. Hasta mañana, hijo. Procura descansar. ¿Quieres una pastilla? No, gracias. Si no puedo dormir, de algo me va a servir. A ver si puedo encontrar cómo salir de esto. Eso es lo malo. De noche no resuelve uno nada. Juan siempre ha sido de buen dormir. Esperemos que así siga. Bueno, pues, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Y tú, mi amor? ¿No te sientes cansada? Mucho, Teo. Yo, la verdad, estoy igual. Yo, la verdad, estoy igual. Además, en estos días estamos pasando por unos momentos muy difíciles en el banco. Bueno, en toda la banca mexicana. Muchos fraudes. Estoy enterada y lo siento. Me gustaría meterme en la cama y acurrucarme junto a ti. Pues, anden, vamos. No, Teo. Necesito que hablemos. Ven. ¿De qué? ¿Qué pasa? Me llevé una gran sorpresa. ¿Con qué? Miranda Montesinos estuvo aquí. Y sé que antes había estado contigo, en la oficina. Porque nunca me lo dijiste. ¿Bueno? ¿Ingeniero Asunzolo? Ah, señora, ¿en qué puedo servirle? Quería saber si habló con Verónica. Sí, ya hablé con ella. Y dígame, cuénteme de ella, ¿qué pasó? Mire, señora, es que... No quiero ser imprudente, pero comprenda. Y yo no quiero ser antipático, pero no estoy de humor para platicar. La verdad me fue muy mal. Pues por eso. A usted le va a servir desahogarse y a mí escuchar de ella. A lo mejor hasta le puedo dar un buen consejo. O usted me puede orientar cómo puedo acercarme a ella. Mire, señora, yo me voy mañana. Yo no quiero estar aquí ni un solo momento más. Déjeme invitarle algo de tomar. Está bien. Nos encontramos en el bar. Perfecto. Eres la única persona que me ha ayudado incondicionalmente. ¿Cómo crees que no me va a importar que tú sufras? Ay, Verónica. ¿Tú qué me vas a andar queriendo a mí? Claro que te quiero, de verdad. Qué tontos somos los hombres, de veras. Creemos que si no podemos retener a una mujer por dinero, no la vamos a conquistar nunca. Ya te estás pareciendo a Demetrio, ¿eh? ¿Ustedes creen que es mucho mejor que los queramos sin necesitarlos? ¿Sabes? He vivido siempre solo. Y desde un principio sabía que no era hombre para ti. Que era un sueño imposible que te fijaras en mí. No, no lo permitiría nunca. Eres una mujer tan joven, tan atractiva. Pero al menos, dame la oportunidad de estar cerca de ti. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos. Y llenaste de lodo, mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones. Encima me contones, sin escuchar razones. Si terminar conmigo, ya no venías pensando.